Y ya Pues más o menos aquí hasta acá alguna duda No, ya Este ya lo hemos visto, lo monopolar Ya vimos este, este también, resección monopolar Si no me voy a poner el tupete mía, ya lo vimos, ¿no? Bueno, vamos a hablar del bipolar O sea, el bipolar es algo mucho más nuevo que el monopolar Ya, ¿en qué va a variar? O sea, principalmente varía de acuerdo al tipo de agua O de solución, por dicho, que usamos para la cirugía En el monopolar La diferencia, bueno Ustedes han visto que cuando ustedes usan un electrovisturí Como se había dicho, ¿no? La punta del lápiz Es un polo Y la otra la ponen en la espada, en la pierna O donde ustedes quieran Y va a ser un arco, ¿ya? Y ese arco va a representar todo el cuerpo Y va a empezar a cortar o coagular En la punta del lápiz, ¿no? Pero mientras en el bipolar Como su nombre lo dice Los dos poros Tanto el positivo como el negativo Se van a encontrar en la punta ¿No? Del elemento de trabajo en este caso, ¿no? Acá, entonces, la diferencia Nosotros vamos a poder Es resecar Nosotros vamos a poder resecar Gran cantidad de tejido prostático ¿Ya? Es Los movimientos O sea, la técnica es la misma Pero vamos a poder resecar Gran cantidad de tejido prostático ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a usar Como su nombre acá lo dice RTOV bipolar Solución salina, ¿no? Ya, y aquí vamos a usar Glicina, ¿no? Dice que tiene una mejor El monopolar tiene una mejor Remoción de tejido Mejor eficacia en la coagulación A mí me parece Porque yo he usado los dos Y me parece que en todo caso Este, el bipolar Es mucho mejor ¿Por qué? Porque tenemos una mejor Remoción de tejido ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos podemos Quedar mucho más tiempo Operando hasta poder Quitar toda la próstata, ¿no? Y obviamente La eficacia de la coagulación Aparentemente Según dicen El monopolar es mejor Pero Yo la verdad Como les digo Yo he usado los dos Casi no le veo La diferencia En lo que sí es Menor equiponatremia dilucional Hoy día, por ejemplo Operamos una próstata Las digo gigantona Grande, grande Era un señor Prostatón ese Tan grande Que hasta bigote Ya parece que tenía Pero Este Estuvimos desde Empezamos como a las 9 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 horas de cirugía Y obviamente No hubo síndrome Posiletupén Nada, absolutamente nada Tuvimos que dejar de operar ¿Por qué? ¿Por qué? Por el tiempo quirúrgico ¿No? El tiempo de anestesia ¿No? Obviamente el paciente Empezamos con una Anestesia de requidia Perdón, con una anestesia de requidia Y obviamente a las 3, 4 horas Pues la anestesióloga Le tuvo Contuvo al paciente ¿Por qué? Porque estaba pasando La anestesia de requidia ¿No? Y aparte de eso Obviamente a las 3 horas más Pues ya es mucho tiempo ¿No? ¿Por qué es mucho tiempo? Porque obviamente Hay un sangrado mínimo Si hay No es lo mismo Que una persona sangre Una hora A que sangre 5 horas Aunque sea mínimo ¿Ya? Bueno Volviendo acá Hay una disminución De las complicaciones Más comunes Que son el sangrado Que el operatorio Síndrome Postero de TUP Y las complicaciones Postero de TUP Obviamente también Van a ser Las menzanas Si tengo esto ¿Ya? Como les había dicho ¿No? Las concentraciones Operatorias El bipolar Es lo mismo Que el monopolar Con la diferencia Principal En la configuración Del electrodo operativo Como ustedes No sé a ver Si se puede apreciar Acá En la punta Ustedes van a ver Bueno Este es un electrodo ¿No? El electrodo Habitualmente Ustedes ven acá Ya lleva los dos polos ¿No? Uno Negativo y positivo Y se juntan Los dos acá En la punta ¿No? Vienen los dos cabres Y se juntan En la punta Que la diferencia En el otro Era que solo Teníamos un polo ¿No? Todos O sea Ambos de estos Retros van a estar Contenidos Dentro del dispositivo Operatorio Que no Solo permite El uso De una solución Salida isotónica Sino que también Va a disminuir El riesgo De quemaduras Térmicas No sé si ustedes Alguna vez Han visto Cuando le ponen La placa A ver Al paciente Obviamente Uno nos da cuenta Se levanta El paciente Como está anestesiado Pues no siente Y todo está quemado ¿No? El riesgo Acá está en la punta Los dos polos Están en la punta Y solamente Nos tenemos el contacto Entre el positivo Y el negativo Solo en la punta Entonces Lo más importante No hay sínome Apósito de TUP No va a haber Quemaduras térmicas Y vamos a poder operar Dos, tres, cuatro horas Sin la preocupación De poder Tener Un sínome Apósito de TUP Entonces ¿Cuáles son los resultados? Obviamente La técnica es la misma Pero Es más fácil Más eficaz Podemos operar Próstatas más grandes Mayores de 80 gramos Ponganse La próstata De esta mañana Debe pesar Como unos 200 gramos ¿No? En el monopolar Ustedes saben La regla de los 6 ¿No? De los 60 Menos O máximo 60 gramos Una próstata ¿No? Y obviamente El costo Hay una diferencia Bastante grande En el costo ¿Por qué? Hagan de cuenta Que nosotros Operamos una próstata Pequeña O una próstata Grande ¿Ya? 100 gramos Obviamente Esa próstata Va a ser abierta ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que va a hacer? El paciente Por lo bajo Se va a quedar Unos dos o tres días Tres a cuatro días Hospitalizado ¿No? Tenemos que ver El drenaje La herida Que no se infecte Y varias cosas más ¿No? Entonces ¿Qué hace eso? Más tiempo de hospitalización Más costo Para el hospital Más Mayor cantidad De medicamentos La comida La habitación Todo Todo suma Y por eso Es mayor costo ¿No? Y en esta Obviamente Pues va a ser Menor el costo ¿Ok? Ok Acá hay unas tablas Bueno comparativas Estas las nuevas Interesan mucho Pero Como dice acá Pero todo esto se basa A las diferentes Energías Ya se han Acá se han Revisado varios estudios Controlados Relatorios Para Para Comparar El monopolar Con el bipolar ¿No? Los resultados Siempre 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 Van a estar A favor Del bipolar ¿Por qué? Porque es Más rápido Más eficaz Para próstatas Más grandes Menores Sangrados Y menos riesgos De complicaciones Obviamente Ustedes Se ponen a pensar Que un paciente Solamente Por un probable Síndrome Post-RT-UPE Vaya a entrar No a terapia intensiva Sino a una terapia Intermedia Pues ya es monitor Etcétera Es un gasto Bastante grande ¿No? Para el hospital Y obviamente Peor para el paciente ¿No? Entonces ¿Cuáles son las Complicaciones? Hay una disminución En el síndrome Post-RT-UPE Va a haber Una menor probabilidad De hemorragia Los tiempos De recesión Son más largos ¿Ya? Pero así podemos Incluso retirar Mayor cantidad De tejido prostático Y la estancia La estancia De hospitalización Post-operatoria Obviamente Va a ser más corta ¿No? Y todo esto La estancia hospitalaria Los tiempos de recesión Más largos Todo esto Va a reducir Como les había hecho El costo ¿No? De la cirugía Dando pues entonces Un beneficio Tanto para el paciente Como para el hospital Y obviamente Si es un paciente En la parte privada 30 bolivianos cada ampolla 3 o 2 al día Pues no es mucho No sé de dónde Se saca tanto En la clínica Pero Ustedes se fijan Son casi como 500 dólares al día ¿Ya? Para una hospitalización Ahora Resesión transversaltera De láser Para la próstata ¿No? El TUR Ahora dice Que promete ventajas Sobre el bipolar ¿Por qué? Porque aquí Obviamente Con el láser Vamos a poder Operar incluso Prostatas Más grandes Aún Con la Con el bipolar Máximo Podemos operar Una próstata De unos 100 110 gramos ¿Por qué? Por el tiempo Quirúrgico El sangrado Etcétera Pero con el láser Podemos operar Prostatas Más grandes ¿No? Va a haber una disminución En el sangrado Va a haber Obviamente También va a haber Ejaculación retrógrada También Igual Va a haber una disfunción Eréctil Pero obviamente La disfunción eréctil Es transitoria ¿No? Puede o no Haber una incontinencia Urinaria Ya sea Antes de ir al baño O un goteo Posicional Todo La mayor parte Bueno Estas dos Son transitorias Nada más La eyaculación retrógrada Pues se queda ¿Ok? Ahora ¿Qué es lo que va a pasar Acá Para el láser? ¿No? Este va a usar Una sola longitud De onda El tejido Se va a calentar Rápidamente Después de absorber La energía del láser ¿No? Es mayor a 60 grados Centígrados ¿No? Entonces Las proteínas Se van a desnaturalizar El tejido Se va a coagular ¿No? Habitualmente Para que exista Una vaporización Que no es lo mismo Que el láser Habitualmente Solo va a separar El tejido ¿Ya? Pero para que exista Una vaporización Que es Que el tejido Desaparezca Prácticamente La temperatura Va a tener que ser Mayor a 100 grados Centígrados ¿No? 100 grados Centígrados Perdón ¿No? Obviamente Esta vaporización Se va a eliminar El tejido Del campo Operatorio ¿No? Vamos a ver Un poquito Más adelante Vamos a ver Qué tipos De De cirugías Van a Van a Evacuar Completamente Ok Acá en el láser Tenemos múltiples Sistemas ¿No? Para la cirugía Blastiva Primeramente O sea Estas las vamos A dividir En dos tipos Por longitud De onda De onda Que va a ser Visible O Espectro Inflarrojo ¿Ya? El sistema NJAC Que es el que vamos A usar Para OLE Principalmente Tiene una longitud De onda De 1064 Y este Se empezó A usar En el año 1900 ¿No? El efecto Clínico Va a causar Una necrosis Povulativa Extensa ¿No? Y va a eliminar La retención aguda De orina Pero si va a dar Una medición Irritativa Eso es temporal ¿Por qué? La medición Irritativa Por la Necrosis Que va a realizar ¿No? Obviamente El paciente Va a tener Que usar Una sonda Un tiempo Prolongado ¿No? Pero Estas sondas Habitualmente Antes las dejaban Una o dos semanas Y habitualmente Es entre 3 a 5 días Ya es suficiente Y en algunos lugares Yo he visto Que Hasta estaban Viendo Técnicas Para dejar Un solo día Al paciente ¿No? El láser de diodo ¿No? Este va a ser Similar al láser Jack Tiene una longitud De onda De 980 Una potencia Hasta 200 watts ¿No? Bueno Entonces Van a ser Excelentes Propiedades Hemostáticas Este va a tener Un poquito Más de Penetrancia ¿No? ¿Qué pasó Con mis diapositivas? Están muy blancas Acá La única Diferencia Va a ser La profundidad En la coagulación De los tejidos Obviamente Estamos hablando De un milímetro O dos milímetros Pero En la próstata Pues hace milímetro O dos milímetros Y hace la diferencia ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una disura Por disuria Posoperatoria Un poco más elevada ¿No? El paciente Se puede quedar Dos a tres Meses Incluso Con este problema ¿No? Ahora Este dice Que no hay resultados A largo plazo En el último congreso Esta La energía Láser Se va a absorber Mediante El gigante Cerca de la punta ¿No? De la fibra Láser Este va a crear Una burbuja De vaporización Entonces esta Crea una burbuja Que sale Y va a explotar Entonces de esa forma Es la que va a hacer Que el tejido Se separe ¿No? Obviamente Va a ocasionar Destrucción Del tejido Y con esto Podemos hacer Lo que es Ahora es Una de las técnicas Más importantes Que es el OLEP Que es la Inocreción prostática Con la acero Esto vamos a pasarlo Rápido Porque Esto No se va a apuntar En su examen Ya solamente Que sepa Más o menos Para que se usa ¿No? Entonces Con el OLEP Versus TURP ¿No? Bueno El OLEP La sintomatología De una obstetiva Baja Va a mejorar De manera similar En un año Pacientes tratados Con el OLEP O sea Si o si van a mejorar La acero Y la hospitalización Van a hacer Tiempos más cortos ¿A qué se refiere Esto? Principalmente En cualquier cirugía Ya sea Para próstatas Más grandes O sea La acero Implica Colocar una sonda ¿No? Todo esto Va a tener Tiempos más cortos ¿No? La operación Es mucho más rápida Las complicaciones Son más mínimas Y Obviamente Van a ser similares Como les había dicho ¿No? Esto se usa Para próstatas Más grandes Es una operación Más rápida El otro día Por ejemplo Vi una RTU De una próstata Con un láser De 200 gramos Que se tardó Una hora ¿No? Una hora Para 200 gramos ¿No? Con el bipolar Hoy día Hemos tardado Seis horas Para eso Si hay mucha diferencia ¿No? Obviamente ¿Por qué no hemos Hecho con láser? Porque no tenemos Esa tecnología Donde Pensábamos Operando ¿No? Que no va a ser ¿Ok? Me voy a pasar Directamente A las otras El tulio Es exactamente Lo mismo ¿No? Pero la longitud De onda Es de 1650 A 200 A 2200 ¿No? Este es un pulsado Continuo ¿Qué quiere decir? Habitualmente Lo que les había dicho Esa burbuja Que Que emite Esta es más Es más continua Nada más Es similar al olmio La ablación El deteído Es más rápido Y mejora La hemostasia ¿Qué quiere decir esto? O sea Como hay unos pulsos Más rápidos Vamos a poder Separar el tejido Mucho más rápido Y la hemostasia Obviamente va a mejorar Va a haber menos Sangrado Pero el problema De esto Es que como es más fuerte Hace una liberación O una separación De tejido Más profunda Y es más peligroso ¿No? El green light Tiene una longitud De onda De 532 Un coeficiente De absorción Bajo para el agua Y alto para la hemoglobina ¿Qué quiere decir esto? Con esto Este es un láser Que nosotros Si podemos Evaporar el tejido Entonces ¿Qué quiere decir? O sea Cuando estamos Nosotros Lo Activamos Dentro de la De la próstata No va a pasar Absolutamente nada Pero cuando nosotros Acercamos a un tejido Que obviamente Va a tener hemoglobina Entonces Esto va a producir La fotovaporización Del tejido ¿No? Aquí va a haber Una absorción Selectiva De la oxymoglobina La energía Láser Se crea a través De la adición Del cristal De titanil Fosfato De potasio ¿Qué quiere decir eso? Entonces En la punta Del láser Hay una lente Entonces Ponemos ese cristal Para que esto Sea Funcione Con ese tipo De energía ¿No? Que va a generar Más o menos 1800 watts ¿Para qué vamos a usar Principalmente Esta energía Que es un poquito Diferente Para pacientes Anticoagulados ¿No? O sea Tenemos un paciente De 80 A 90 años Que tal vez Tiene un riesgo De vida De menos de 10 años No es importante Como les había dicho Que nosotros Lleguemos Tejido prostático A patología ¿Para qué? Por ejemplo Dice que casualmente Le salió cáncer Pues no pasa Absolutamente nada En un paciente De 90 años ¿No? Porque el cáncer No lo va a matar Si no se va a morir Ya de viejo ¿No? O para pacientes Que estén con Algún tipo De anticoagulantes Que han tenido Un ACV Que tienen Una válvula Cardíaca Que se yo ¿No? Que estén Anticoagulados Entonces Con esta tecnología Habitualmente Casi no sangra Ya Para eso Se usa Habitualmente Obviamente Como ven En esta imagen Se tiñe De verde Toda la habitación Por eso se llama Green light Es un pizzer pedal Y es una visión Como esta Normal Por pizzer Y se vuelve verde ¿No? Es bastante Llamativo Pero Actualmente No sirve Aquí el único lugar Que tienen Este green light Es en los olivos Pero No creo que tengan Muchos pacientes De 80 A 90 años O anticoagulados ¿No? O sea Es una inversión Al bote Que han hecho ¿No? Ahora Igual Este Va a disminuir La zona hospitalizaria El tiempo De cateterización De la sonda Y la pérdida De sangre ¿No? La tasa de transfusión Disminuye bastante Como les había dicho ¿No? Actualmente Nunca hay transfusión En RTUs ¿No? Pero pues obviamente Un paciente Que está Con un anticoagulante Pues si puede tener Problemas De Pérdida de sangre Y puede necesitar Una transfusión Bueno Está limitado Dice por la curva De aprendizaje No es una curva Muy difícil ¿No? Habitualmente Solamente Es como Ustedes empiezan A peinar la próstata Tienen que tener Nuestro menos Una distancia De unos 2 a 3 milímetros Y ya Va a empezar a captar ¿No? Obviamente La estancia hospitalaria Va a variar un poco ¿No? Comparado con El bipolar ¿No? ¿Cuánto? De 1.9 a 2.1 días El tiempo de carácter Se siente bien Va a ser un poco Un poco menos Menos transfusiones Y el tiempo operatorio Más corto Obviamente ¿Por qué va a haber Un tiempo operatorio Más corto? Porque habitualmente No se saca tanto el tejido Como en el bipolar ¿Por qué no se saca tanto el tejido? Porque habitualmente Cuando uno va cortando A veces Esto deja Una superficie negra O una especie blanca Que no se logra Apreciar La cápsula Entonces ¿Qué es lo que uno hace? Más o menos Le hace un buen tunelcito Y dice Pues aquí está Y listo ¿Ya? ¿Cuáles van a ser Las probables complicaciones Con el láser? ¿No? Puede haber una retención aguda De orina Micción dilucitativa Que es la más común Esta micción Puede durar mucho tiempo Como les he comentado ¿No? Con el láser diado Va a haber una coagulación Profunda del tejido Obviamente Va a haber más ardor Al orinar ¿No? Una disuria ¿No? Con el ormio Y con el green light Va a haber una reducción En la hemorragia Pero Se va a eliminar El riesgo De conatremia dilucional Y obviamente Igual va a haber Disuria Principalmente ¿Ok? Ahora La prostatectomía Simple ¿No? Es una alternativa Para pacientes Obviamente Que en algunos lugares No se cuenta Con algún tipo De tejido De 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 material Podemos llamarlo así ¿No? Si no contamos Con el bipolar No contamos Con los diferentes Tipos de energía Láser Pues siempre va a estar La antigüita ¿No? Que es la Abierta ¿No? Ahora Esta principalmente Está reservada Para pacientes Con próstatas Mayores 80 gramos ¿No? O Para pacientes Con divertículos Grandes ¿Qué quiere ser un divertículo? Puede tener En la vejiga Un divertículo Ya entonces Como vamos a entrar Por ahí Podemos solucionar Eso más ¿No? O Con cálculos vesicales También podemos operar Primero retiramos El cálculo Luego la próstata ¿No? Obviamente Con las otras energías Se puede hacer Lo mismo Menos de los divertículos Cálculos también ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace Una inoculación De la glándula Con la cápsula? O sea Nosotros vamos a sacar Todo el adenoma El nombre más El nombre correcto Podríamos llamarlo Sería una adenoma Hay dos tipos de técnicas La suprapúbica O retropúbica ¿No? La suprapúbica Va a implicar Entrar obviamente Es el mismo corte Podemos usar un corte Tipo fanstil ¿Ya? O una infraúmbulica A partir de los dos Entonces la suprapúbica Entramos Le caemos directamente Encima de la próstata Le hacemos un pequeño corte Y ya nucleamos La retropúbica Es tenemos que entrar A través de la vejiga Vamos a abrir la vejiga Y vamos a ver El cuello vesical Hacemos un corte Y vamos a sacar La próstata por ahí ¿No? También tenemos La cirugía abierta O la paroscópica O robota asistida Obviamente Esta robota asistida Si habitualmente Un paciente Acaba una cirugía De próstata Le cuesta Más o menos Unos 14 mil Más o menos La cirugía abierta Estaba unos 18 mil La robota asistida Estaría Más o menos Unos 30 mil Bolivianas Más o menos Y mucha gente Obviamente No puede pagar eso ¿No? Por eso es que Todavía no va a llegar El robot acá A Bolivia ¿Cuáles son las complicaciones? Principalmente Va a haber La pérdida de sangre ¿No? Y de acuerdo Al tipo de técnica Que usemos O a O a la O a la formación Del médico ¿No? Podemos tener Una pérdida abundante De sangre Podemos tener Una contractura Del cuello De la vejiga La contractura Del cuello De la vejiga Implica Que obviamente Todos siempre Vamos a dar Un cuello vesical Bien abierto Pero ¿Qué es lo que Puede pasar? Esto Va a cicatrizar ¿Qué es lo que puede pasar? Se puede cerrar ¿No? Es una fibrose De cuello vesical Entonces El paciente Va a tener La misma sintomatología La cirugía Otra vez No puede orinar El chorro está débil Y bla 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 Hay que hacer Una cistoscopía Entramos Está cerrado Hace un puntito A veces Estenosis de la uretra La estenosis de la uretra Perdón Se va a dar Principalmente Por isquemia ¿No? Se ha dicho Que como La camisa De acceso La camisa Del Yacector Es de 24 Frens Obviamente Pues va a estar Provocando una isquemia Más o menos Pónganse Unas 4 horas En el paciente Pues esa uretra Se puede isquemizar Ahora habitualmente Se está usando Una nueva técnica Que es la micro Micro-RTUP En vez de usar Una camisa De 24 Frens Están usando Una camisa De 22 O 20 Frens Obviamente No parece mucho ¿No? Pero para este tipo De estenosis de tral Pues si ayuda ¿No? Todo esto Las probables Complicaciones Que pueden dar Pues van a hacer Que haya una Estancia hospitalaria Más larga Todas esas terapias Mínimamente invasivas ¿Qué es lo que van a Van a ¿Qué es lo que Quieren lograr? O sea que El paciente Concebe la función Ejaculatoria ¿No? Y obviamente Se intenta Que el paciente No se le realice Una anestesia general ¿No? Porque es mínimamente Invasiva ¿No? Ahora todo esto Va Es Usado una técnica Más rápida Para el alivio Más rápido Del paciente ¿No? Ahorita vamos a ver La ablación Con la aguja Prostática Tuna Termoterapia Transfotral Con microondas Como lo que Hablaron ustedes De TUM Levantamiento Retral prostático Que es el ProLib Y la terapia Con vapor De agua Transfotral Resum Los esténs Prostáticos Y la Inyección Intraprostática Tuna Como tu compañera Dijo ¿No? Esta nos va a dar Una Esta se va a realizar Bajo una visión Directa A través de un dispositivo Que es el Cistoscopio Vamos a tener Dos agujas Como se ve En esta imagen Que se insertan En el lado izquierdo Y derecho O derecho Del lóbulo Prostático Que se quiera Bueno Que se esté operando ¿No? Cada aguja Va a emitir Una energía De radiofrecuencia Que va a calentar La próstata Con el objetivo De producir Una necrosis Del tejido ¿No? Ahora dependiendo Del tamaño Y la longitud De la próstata Se pueden completar Varias rondas En lugares variados ¿No? ¿Para qué? Para producir Una adecuada Poptosis ¿Ya? Ahora ¿Cuál es la ventaja Que propone Esta técnica? ¿No? Con el calentamiento De tejido prostático Con preservación De la mucosa uretral Esta va a ayudar A la tolerancia Del paciente ¿No? ¿Qué quiere decir? O sea Va a Aparentemente Va a provocar Menos sintomatología Invitativa ¿No? Hay muchos estudios Que comparan El Tuna Con el TURP Que es el TURP Es el Bipolar Han demostrado Una mejoría Significativa Con los síntomas Del grupo De acá De la De la De la ablación Prostática Pero Las mejoras Fueron mayores En los grupos De TURP O sea De la lesión Transutral Obviamente Este probablemente Puede provocar Un poquito Más de sintomatología Pero el paciente Quedó un poco mejor Con el Bipolar O sea ¿Qué quiere decir esto? Una mayor fuerza Del chorro urinario El QMAX Que al rato hablamos Estaba más Un poco más Elevado ¿Ya? Ahora Los efectos secundarios Son infrecuentes Y leves Habitualmente Ninguna de esas dos Va a haber efectos secundarios Pero las tasas De retratamiento Son mayores En el TUNA ¿Por qué? Porque obviamente No vamos a tener Un tejido ¿No? Para llevar a patología Ustedes ven en esta imagen Obviamente En todo el sector Nosotros no No realizamos Ningún corte ¿No? Esto va a ser Se va a Va a involucionar Podríamos llamarlo ¿Ok? La termoterapia Transuretral Con microondas ¿No? Usa antenas De microondas Montadas en un catéter Ureteral Acá ¿No? Bueno Esta va a calentar La próstata Provocando igual Necros de tejidos Hiperplásticos Y va a ofrecer Un maligo A la sintomatología Pero No se ha realizado Mucho esto No hay poca literatura Las complicaciones Son bajas Actualmente puede causar Algún tipo de Disfunción eréctil El aumento del PCA Es significativo Y puede provocar Algún tipo de maturidad ¿Por qué? Porque todo el rato Va a estar Con la O sea La próstata Va a estar En tratamiento No es solo un corte El Urolift Este Aparentemente Era uno de los mejores Tratamientos Rápidos Que se podía hacer Al paciente Como ustedes ven Esta es una imagen Que de una próstata Que está Con crecimiento Prostático Esto es Después de haber Colocado El Urolift Lo que nosotros Queremos En cualquier tipo De cirugía Para padecimiento Benigno Es hacer Que la orina Fluya Más libremente Comparado Con la hiperplasia Prostática Entonces acá Tenemos Es como Poner Unos pilares Algo que empuje Que separe La orina Prostática Para que la orina Pueda salir Pero Para esto Obviamente Debemos seleccionar Bien al paciente Ver la anatomía Del paciente Máximo Podemos poner De 4 a 6 implantes El lóbulo Si tenemos Como su compañero Dijo Un lóbulo medio O sea Tenemos un lóbulo medio Que está entrando Hacia el cuello vesical No se puede poner Ahí estos Stents Ya Perdón Va a haber una mejor Una mejoría En la sintomatología Va a llegar un Qmax A 12 meses Más o menos Un promedio más elevado Pero Aquí vamos a tener Un residuo Postmicronal Mejorado Una función Eculatoria También Esta va a preservar Completamente La función Eculatoria Y obviamente No va a haber Nada de Discusión Lo que si podemos Tener es una Disuria Y hematuria Lo que habitualmente Pasa esto Estos habitualmente Pueden soltarse Y obviamente Se suelta Y la obstrucción Vuelve a lo mismo O sea Que no es muy bueno O sea No ha tenido Mucha Mucha Como puedo decirlo O sea No ha sido muy eficaz Este tratamiento Por eso Que ya No se lo hace mucho Es muy rápido Si En una cirugía De esto Tardará máximo Unos 15 a 20 minutos Ahora La terapia La terapia Con vapor de agua El resum El sistema Resum Subinistra dosis Dirigidas y controladas De energía térmica Directamente a la próstata Mediante el uso De vapor de agua estéril Esto principalmente Se usa Para pacientes Jóvenes Que quieren preservar La eyaculación O pacientes Que no tienen Una paternidad Satisfecha Pero tienen que ser Igual Próstatas Pequeñas Máximo Hasta 60 Gramos Ya ¿No? Entonces O sea Aquí tenemos Que igual Tener una buena elección De un paciente ¿No? Ahora aquí Va a usar una vaina estrecha Similar al cistoscopio Se inserta una aguja A través de la uretra Es una aguja fina Que llega a la próstata Entonces esta va a salir Va a eliminar Un vapor de agua Que va a producir Una muerte celular ¿No? Habitualmente Después de la cirugía El paciente Igual se va con una sonda Se la retira Más o menos En unos 3 a 5 días Y la mejoría principal De esto Se va a ver Casi a los 2-3 meses Pero que es lo que va a presentar Principalmente esto El paciente va a presentar Disuria 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 Y se van a hacer Los va a ahorrar locos 3 meses con eso Y ya Vamos a seguir avanzando Rápido Bueno Como les he dicho Va a haber un incremento Del Qmax 6.2 A Mililitros por segundo Pero a los 12 meses ¿No? No va a haber Una disfunción Ejaculatoria O Erecte Y los efectos adversos Son leves a moderados Con disfunción espontánea ¿Ok? Los esténs prostáticos Es algo que realmente No funciona Pero hay de varios tipos Y de material Como ustedes Habitualmente Pueden ver Es como poner Una malla Alrededor de la uretra Para separarla Y que la orina Pase libremente ¿No? Pero habitualmente ¿Qué es lo que pasa? Estas esténs Pueden migrar Se pueden incrustar Y exacerbar La sintomatología De tracto urinario ¿No? Obviamente Se pueden provocar Lesiones en la uretra Estenosis Y demás ¿No? El más El mejor Podríamos decir Es estén triangular Es de nitinol Y es autoestansible Pero previene Las incrustaciones Va a haber una disminución Del Ips De 26 a 7 Y un aumento De Qmax De 5 a 16 Nuevamente Los dióxicos No sirven ¿No? Pero pues están Para que las conozcan ¿Ok? Y la última La inyección Intraprostática Hay varios inyectables Tenemos principalmente La toxina botulínica Esta va a ocasionar La muerte celular Por apoptosis Los efectos Averso Van a ser Mínimos Esta toxina El PRX 302 Es una toxina Activada por PSA Y tiene efectos mínimos Principalmente Se usa la toxina botulínica ¿Qué es lo que pasa Con el botox En cualquier parte En la cara? Supongamos Relaja el músculo Relaja el músculo ¿Por qué? Bloquea los canales De acetilcolina Entonces Lo que va a pasar Es va a bloquear Los canales De acetilcolina Y el músculo No se va a contraer ¿Ya? Al no contraerse Principalmente Eso se hace En el cuello De la vejiga Entonces No va a estar Contraer No se va a contraer Va a estar un poco Más abierto Y la orina Va a empezar A salir libremente ¿No? Entonces Así más o menos Funciona eso Entonces Pero esto A los 6 meses Va a perder Su efecto ¿Por qué? Porque Todos estos Canales Que van a estar Bloqueados Para los 6 meses Van a empezar A producirse Otros canales ¿No? Aleatorios Al lado Entonces Va a perder El El ¿Qué es esto? El Su efecto Pero obviamente Se puede poner Cada 6 meses Esto Y da el mismo resultado Esto puede ser Máximo A los 6 años ¿Ok? Eso es todo ¿Alguna duda Que tengan De todas estas cosas? Esta parte Es un poco aburrida La otra parte Es más interesante Pero No nos interesa Que nos cae más o menos Para qué es cada cosa Está bien ¿Alguna duda Que tengan? Estás Ni bien ¿Alguna duda